Hola a todos, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar cómo cambiar las bujillas en un 2020 Dodge Journey. Ok, bastante sencillo de hacer. Para ello necesitamos el extractor de bujillas, que es este. Este es un 5-8, ok? Es un 5-8. Asegúrense siempre de usar la herramienta adecuada porque tiene un magneto que sujeta la bujilla y se viene aquí trabada, ok? Ok, y también necesitamos una de estas. Esta es una T-27, ok? Ahí está T-27 porque como pueden ver la punta es estrellada y estos son los pernos, son estrellados, entonces por eso necesitamos una de estas. Entonces, las bujillas se encuentran acá, aquí 1, 2, 3, 4. Estas son las bobinas y aquí abajo las bobinas están las bujillas o las candelas, como les conocen también. Entonces, hay que quitar estos cuatro pernos y también desconectar las bobinas y sacarlas. Pero, las bobinas, un segundito, tienen un pequeño seguro acá, este pequeño seguro rojo para desconectarlas hay que jalarlo. Hay que jalarlo hasta afuera. Es mejor usar un desarmador para que no se dañen la uña, un desarmador acá, pero a la misma vez sujetar este acá, ok? Y hacerlo hacia afuera. Ahí, como pueden ver. Para no dañarse la uña pueden sujetarlo aquí y un desarmador plano acá y hacerlo hacia afuera, ok? Yo mis uñas ya las tengo dañadas, así que está un poco duro, no sé por qué. Ahí está, ok? Y así vamos a sacarlo, ok? Después de que desconectamos el seguro rojo, hacemos el seguro rojo hacia atrás, presionamos este pequeño clic aquí. Tiene un pequeño clic, un seguro aquí, presionamos y jalamos, ok? Nunca jalemos de acá, siempre presionamos acá y jalamos hacia afuera. Acá también presiono acá, como pueden ver ahí, presiono y jalo el conector. Desarmador, ok? Hacemos lo mismo con estas. Ok? Ok, esta creo que sigo usando el desarmador, ok? Entonces voy a desconectar estas dos y después de que las haya desconectado, pues hay que sacar estos pernos de acá. Uy, perdón. A veces están un poco duros, ok? Hay que asegurarnos de agarrarlos bien. Ahí viene. Entonces voy a desconectar estas dos y voy a colocar mi teléfono en un mejor lugar. Ok, ya que le he quitado los pernos a las bobinas y las he desconectado, pues solamente las jalamos. A veces están un poquito duras. Ok? No importa que las mixtemos. Esta puede ir acá, donde sea, ok? Así que, si ustedes las quieren marcar, se puede. Pero no es necesario porque las posiciones no importan. Así que esta puede ir acá, puede ir acá, donde sea, ok? No importa. Ok, entonces estas son las bobinas. Ya habiendo sacado las bobinas, pues podemos introducir el extractor de bojillas. A veces las bobinas están bastante duras, ok? Siempre despacio, introducimos. Es muy importante, cuando vamos a sacar las bobinas, con una mano, agarrar de aquí arriba, que quede recto el extractor. Porque si nos recostamos en los costados aquí, cuando hagamos fuerza, podemos dañar la parte esta porque es de plástico. Ok, así que recto, sujetamos de acá arriba, aquí, y luego con nuestra mano, pues, hacemos fuerza. Ok, ahí viene, como pueden ver, ahí viene en el magneto. Tiene bastante zar, no sé si se logra apreciar en la cámara. Está un poco zar rosa. Creo que no se logra apreciar muy bien. Ok, entonces, continuamos con las otras. Siempre, acá arriba, creo que no se logra apreciar, perdón. Voy a levantar un poquito la cámara. Siempre agarrar de aquí arriba, recto. Ok. Y, son un poco duras. Bueno, voy a sacar las otras y luego continuamos. Ok, así que voy a pasar el video para no ser muy largo. Esta la otra, también tiene zar. Están un poco zar rosa. Ok, ya he sacado las cuatro bojillas. Y, como pueden ver, como se encuentran de acá, de este lado, también oxidadas y tienen bastante zarro. Aquí tengo las nuevas, para que vean la diferencia. No sé si se logra apreciar bien en la cámara. Ok, entonces, estas son las nuevas. Yo tengo aquí las cuatro. Estas son del dealer. Y el número de partes, este de ahí. Perdón, voy a poner aquí. Ok. Pueden usar de Auro Park, ¿no? Pero, yo decidí mejor usar del dealer porque no son tan caras. Ahorita el número de partes. Bueno, así que ya hemos sacado las bojillas. Pues, vamos a poner las nuevas. Ya vienen calibradas. Como pueden ver, el magneto la sujeta y evita que se caigan. Hay personas que las dejan caer así y ese es un grave error. Porque cuando el electrodo, cuando el electrodo pega en el costado, este, perdón, se cierra. Se cierran los electrodos y se queda el carro con pérdida de hechizo en el motor. Aquí con mucho cuidado la metemos acá. Y de la misma manera la dejamos ir despacio. Ok. Ahí. Apretamos, ponemos esa, apretamos. Ok. Con la mano hasta donde llegue. Y luego, ya que ya apretamos con la mano, lo vamos a apretar con el ratchet. Ok. Es muy importante que cuando vamos a apretar, apretemos. Siempre sujetando el ratchet de acá arriba. Nosotros vamos a sentir cuando llegue. Ok. Seguimos apretando. Ok. Yo ahí ya siento que llego. Ok. Entonces le voy a dar un apretón, pero no demasiado fuerte. Ok. No con toda mi fuerza, sino que un apretón calculado. Ahí ya está. Ok. Tampoco hay que dejarlas muy flojas, ¿no? No, sino que hay que apretarlas, pero un apretón calculado. No, no hay que ponerle toda la fuerza. Vamos a ver la otra. Estemos con cuidado. Llegó ahora un apretón. Seguimos. Nosotros sentimos cuando llega. Ahí llegó un apretón. Ahí se deja. Así que voy a poner las otras y vamos a continuar, ¿ok? Bueno, ya he puesto las cuatro bojillas. Pues ahora las bobinas solamente las dejamos caer. Como les dije al inicio, no importa a dónde. Son iguales. Y por lo tanto pueden ir en cualquier sitio, ¿ok? Entonces. Las ponemos, las atornillamos y luego conectamos, ¿ok? Así que eso sería todo. Ya solo faltaría poner los pernos que quitamos. Conectarlas. Y eso sería todo. Siempre que conecten, asegúrense de empujar el click este, ¿ok? Ahí. Ponemos el perno y todo. Bueno. Así que eso sería todo para cambiar las bojillas. Espero que este video les haya servido. No olviden suscribirse. Y hasta pronto. Bendiciones. Bye.